¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le gusta esquear y pasear en lancha Y conducir un auto a gran velocidad Y a una fiesta yo la llevo Es un trompo bailando el rock Agujeta de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel Está bien No me digas lo que realmente ocurre Pero por favor regresa con tu mamá Regresa a tu vida de antes Cuando te conocí Ya verás que cualquier cosa Que te preocupe, lo que sea Se va a solucionar No, no, no puedo Si regreso todo volverá a ser como antes Mi pobre mamá desesperada Tratando de conseguir un poco de dinero Por eso estoy con mi abuela A cambio de eso Ella les da dinero a mi familia Qué raro Hoy mismo estuve con Paola Y me dijo que estaban muy mal económicamente No, no, no puede ser Cecilia Alguien está mintiendo Mi abuela me dijo muchas veces Que le llevaba dinero a mi mamá Desde que yo decidí que No, no, no puede ser Mira, Daniel Tienes razón en que algo raro está pasando Pero lo que sí es cierto Es que tu mamá no tiene dinero Sigue saliendo a vender cremas Y apenas si gana lo necesario Como para poder vivir Además, Paola Que recién está terminando de recuperarse Va a buscar trabajo Porque de plano ya no puede Con la presión del dinero No es cierto No puede ser Todo lo que hice Para que esté sucediendo todo esto Mi mamá Mi mamá cree que soy un mal hijo Dejé de verte a ti Dejé de hacer todo lo que me gustaba Mi escuela, mis amigos Todo para que mi mamá no sufría más No, no puede ser ¿Qué tienes? Tú sabes que Habías tenido alguna razón muy grande Para hacer lo que hiciste Tú sabes que no podías ser tan malo Ni tan frío como aparentabas Todo lo fingí Para que mi mamá me dejara ir de la casa Daniela ¿Dónde? Dame un beso Ahora te quiero más que antes Más que nunca Bueno Vamos Quiero aclarar todo esto ahora mismo Vamos Jueven la cuenta Sí Gracias Gracias ¿Qué vamos a hacer con esa oficina? No sé ¿Algual que hacer? No sé ¿Alguna vez supiste tú qué hacer? Ay, el burro habló Ah, palabras de esas oídos sordos Mira Habla Gavilán que para eso tienes boca Mira, si los changos hablaran Tendrían exactamente tu voz Cuanto más viejo, más tonto Está bien Pero ¿qué vamos a hacer? No sé Con trampos es difícil organizarse Es lo mismo que yo digo de ti Bueno Ya está Mira, es un hecho que los dos queremos conquistar a Luisa Yo sí la quiero Lo tuyo nada más es capricho Nada más por competir conmigo Juntos No podemos Hagamos el intento uno a la vez ¿Quién empieza? A ver Que la suerte decida Ya, ya vas a empezar a hacer trampa Como siempre Ah, bueno Pues entonces tírala tú No, no Yo tengo muy mala suerte con los volados Está bien Entonces la tiro yo Pero mucho cuidado, ¿eh? Hasta arriba, hasta arriba No, no Ahora No, yo también dije águila Yo dije primero águila Pero, ¿cómo no? Yo lo dije primero Yo siempre le voy al águila ¿Entonces no valió? ¿Qué te da miedo que yo sea el primero? Que nunca te dije Que a veces pareces una persona sin mucho sexo ¿Y no te han dicho que últimamente te has vuelto demasiado senil? ¿Seni qué? Senil ¿Sin qué? Lo que oíste Repítelo Ah, ¿cómo no? Senil Ah Gracias Que pase Pase ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con mi hijo Él no No lo molestes No me voy a ir hasta hablar con él No me vine a pelear con usted Lo único que quiero es hablar con él ¿Y por qué tanto interés de repente? No es de repente Siempre estoy preocupada por él Mi hijo está mal Está amargado Está triste Necesito hablar con él y punto ¿De dónde sacas todas esas patrañas? ¿La soñaste? ¿O es lo que te gustaría que sucediera? Si no quiere que comience a gritar Es mejor que le llame De lo que menos tengo ganas Es de escuchar tus gritos Además no creo que te sirva de nada hablar con él Me va a servir para algo que usted difícilmente lograría comprender Señora No está La verdad es que me tomó totalmente por sorpresa Bueno, cualquiera se sentiría igual que tú ¿Estás segura de que la agenda era de Víctor Manuel? Sí, completamente Nunca me imaginé que en una agenda pudiera entrar una colección tan grande de teléfonos femeninos Espera, espera, no voy a permitir que esto cambie el estado de ánimo que tienes Víctor Manuel es un hombre soltero Y es lógico que haya mantenido relación con muchas mujeres Ay, Lina, por Dios No creo que eso tenga nada de raro ni de malo Todo tiene un límite, ¿no crees, tía? Además, ¿quién sabe? A lo mejor es uno de esos seductores que andan atacando mujeres Y la que le mandó la agenda a mi mamá es una de esas despechadas En realidad no es Víctor Manuel el que me preocupa Después de todo creo que tienes razón, Gloria Lo que no fue en mi año Pero lo que sí me da un poco de miedo Es la persona que se tomó el trabajo de mandármela Alguien que es capaz de hacer ese tipo de cosas anónimamente Es sin duda una persona desequilibrada Y con alguien así nunca se sabe hasta dónde puede llegar ¿No es así? Permíteme tu plato ¿Te das cuenta de todo lo que tuvo que hacer para ayudar a su mamá? Es maravilloso Es el hombre más noble que hay en la tierra ¡Ay! Ya bájale, ¿sí? Después de todo no es para tanto Hizo demasiado orgüente nada más para ayudar a una persona Otros se sacrifican pero para ayudar a muchos Eso es ser valiente ¿Y crees que le fue fácil? Tuvo que abandonar a su familia Mentir descaradamente Aguantar a su abuela y cambiar totalmente de vida Y todo en silencio, sin decirle nada a nadie Eso lo hace cualquiera Además si mintió tanto es porque en el fondo debe ser un mentiroso ¿Y sabes para qué hizo todo eso? Yo te lo voy a decir Nada más para competir con Jerónimo Él sí es un verdadero héroe No digas tonterías, ¿sí? De seguro que te dijo todo eso para conquistarte Porque sabe que te ibas a emocionar Después, bueno, como te ha despreciado Pues ya no sabe cómo Ay, mira, ya no se puede hablar contigo A ver cuándo abres los ojos, Cecilia Si sigues así, ¿quién sabe cómo te vaya en la vida? Un equipo no es una persona Es absurdo que se pongan así porque Daniel ya no va a estar No nos hagamos guajes, Miguel Daniel era el alma del equipo Él era el que nos hacía ganar Y ninguno de nosotros somos tan buenos como él Mira, no por su ausencia vamos a tirar por la borda Lo que nos costó tanto trabajo conseguir En todos los equipos de cualquier deporte Siempre hay figuras buenas y otras no tan buenas Acuérdense de una sola cosa Nadie es indispensable No es lo mismo sin Daniel Va a estar muy difícil Vamos a olvidar eso Y váyanse a descansar Eso es todo por hoy Pero no se olviden de pensar en lo que les dije Tenemos que levantar el ánimo, la confianza ¿De acuerdo? De acuerdo Vámonos Perdón No, perdón tú ¿Te espanté? No, al contrario No, no, ¿cómo crees? Me encanta ¿Sí? Es el mejor ¿Quién? Tu perfume es el mejor del mundo Gracias ¿Cuándo seguimos? ¿Con qué? Lo de las clases Ah, lo de las clases Adriana, la verdad es que por mí no hay problema Pero creo que sería mejor que lo pienses Quizá encuentres algún deporte más adecuado ¿Adecuado? Bueno, es que Pues esto del patinaje artístico es... Es... No sé cómo decirte Ya sé, está bien No, no, no Por favor, no te pongas así ¿Las que somos como yo no tenemos derecho a ser felices? No, no tiene nada que ver la felicidad Lo único que nos queda es ser ama de casa y tener hijos No, no, tú eres una joven... Aunque no lo creas, soy muy madura y dispuesta a todo No, si no lo dudo Está bien, dímelo de una vez Esto del patinaje es un deporte para ricos ¿Y yo como soy pobre? Exacto, es eso ¿Cómo? No, 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 no me hagas caso Está bien ¿Cuándo seguimos con las clases? Cuando tú quieras A propósito, lo de ser ama de casa no me parece mal ¿Tú de casualidad no tienes pensado casarte y tener hijos? A mí me encantaría tener uno ¿Te gusta el nombre de Francisco? Sí No sabes el gusto que me da que vengas a visitarme, mi amor Por mí lo haría más seguido, pero a veces no tengo tiempo, mamá Lo sé ¿Sabes? A pesar de todo, siempre estoy pendiente de cómo te va De hecho, hoy fui a buscarte a casa de tu abuela Quería hablar contigo, hijo El otro día no te vi bien en la pista No sé exactamente lo que pasa, pero siento que algo sucede en tu relación con tu abuela Desde que te fuiste Sentí que no lo hacías muy convencido Pero ahora tengo la seguridad de que no estás bien, hijo No, no, no es eso Es cierto que a veces nos peleamos y todo, pero... Pero no siempre ¿No? Oye, mamá ¿Estás bien económicamente? Quiero decir, no tienes ningún problema No 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 te preocupes Más o menos, hijo Ahí lo vamos llevando ¿Por qué me preguntas, eh? Nada más quiero saber Ya eres un hombre Pobrecito Tuviste que madurar tan rápido Dime, mamá Bueno, tú antes de irte a vivir con tu abuela ¿Te diste cuenta de cómo estaba la situación? Pero después arregló todo, ¿no? Pues no, precisamente En realidad creo que ahora estamos peor Pero no importa Hola, papito Hola ¿Vale está tu mamá? Sí Estás enojado con mi mamá, ¿verdad? Creo que te tengo que dar una disculpa por lo que ocurrió el otro día La verdad es que me di cuenta de lo inoportuna que fui No sé cómo decírtelo, pero Me siento muy sola Yo sé que tengo a mi mamá, a mi tía Pero ellas trabajan casi todo el día Y a veces mi mamá Al salir de la oficina se va contigo ¿Y te dan celos? ¿De quién? ¿De ti o de mi mamá? De tu mamá, obviamente ¿Por qué lo dices? ¿Hola? Hola, mamá Creo que está muy enojada, ¿eh? Fernanda, ¿por qué no me avisaste que había llegado Víctor Manuel? Ahora iba a buscarte, mamá Con permiso Toma, Víctor Manuel Es tuya Es normal que te sorprendas Cuando uno no se entera de los problemas Pues parece que no existen Que han desaparecido Pero no quiero que te preocupes, mi amor Reconozco que me da mucho gusto que hayas madurado Como para darte cuenta de este tipo de situaciones Pero no esté en ti arreglar mis problemas Una cosa, mamá ¿Sí? ¿Cuáles son tus ingresos? Pues continúo con la venta de las cremas de la fábrica del papá de Cecilia A veces vendo mucho, a veces casi nada Pero así es esto, mi vida Ahora que Paola está buscando trabajo, pues vamos a estar mejor ¿Y nada más? ¿Sólo viven con lo que ganas de las cremas? Pues sí, solo con eso ¿De dónde podríamos sacar más, hijo? Yo voy, yo voy, mi vida Usted es mi invitado Hola, mamá Hola, mi vida ¡Daniel! Hola Qué bueno que te viste Bonita, ¿qué te pasó? Mira, me caí de la bicicleta Te extraño mucho, hermanito ¿Sabes? Anoche soñé contigo ¿Ah, sí? Te vas a quedar a cenar, ¿verdad? ¡Qué buena idea! Ustedes se quedan aquí Yo voy a preparar tu platillo favorito, hijito Sí Cuidado, Anita A ver Miren tus muletas Hola, Daniel Hola, Paola Mami, te traigo dos noticias ¿Sí? Una es buena y la otra es mala Primero la buena, ¿sí? Por favor Bueno, la buena es que ya no tengo que usar muletas Ya lo veo, mi vida Qué bueno Hola, la mala Pero dila rapidito, por favor, ¿eh? Mamá, no pude conseguir el trabajo Se la dieron a otra chica Ah, eso no importa Tenemos que estar contentos todos Mañana será otro día, mi vida No se vale Todo esto no tendría que estar pasando ¿Daniel? ¡Hijo! Laura ¿Qué pasa? ¿Estás segura de que yo mismo no la olvidé aquí? No Alguien me la mandó a mi oficina Acompañada por esa nota Supongo que necesito que me expliques Por favor, Lina No quiero que te pongas celosa Ninguna de esas mujeres Valen ni la mitad de lo que tú vales Un momento, Víctor Manuel Creo que no nos entendemos La verdad es que no me preocupa No me atormenta para nada Que hayas sido un seductor Y que hayas mantenido relaciones Con todas las mujeres del mundo Es probable que, como dijo Fernanda La que me mandó esto Sea algún amante despechada Pero, mi vida Te voy a explicar una... Eso no es lo que me molesta Lo que sí quiero saber Es qué tipo de relaciones has sostenido Con qué clase de mujeres Como para que hagan una cosa así Tienes razón La persona que lo hizo Quienquiera que sea Está loca Por favor, Lina Olvida esto No acostumbro a seguir Este tipo de jueguitos absurdos Y lo que menos quiero en la vida Es estar expuesta a ellos Realmente me parecen muy, muy incómodos No te preocupes No volverá a pasar ¿Ya? ¿Ya? No volverá a pasar Creo que la manera más simple De decirte lo que tengo que decirte Es que lo siento Cuando el cariño es verdadero Nunca se tiene que pedir perdón Entonces, nada tengo que decir Porque no hay nada más verdadero Que mi cariño por ti Nunca sobran las palabras Sobre todo cuando son de alabanza y amistad Entonces Perdóname por el pleito de la otra noche ¿Sabes? No es por desmerecer a nadie Pero no fue mi culpa Fue Antonio que me hizo quedar en ridículo No tienes de qué preocuparte Me divertí muchísimo de todos modos Ojalá Que no solamente pienses en mí Como para divertirte Entonces ¿Para qué? Luisa Lo que siento por ti Es muy serio ¿Acaso hay algo más serio Que la alegría? No Quiero decir sí Bueno Aunque creo que no Gracias Son los chocolates Que más me gustan ¿En serio? Si quieres te puedo traer Tres diarias No ¿Te imaginas cómo quedaría de gorda? ¿Qué? ¿Acaso no te gusta cómo estoy? Nunca vi a una mujer más guapa Ay, gracias Luisa ¿Sí? Mira, Luisa ¿Mañana? ¿Qué? Sí, mañana Si quieres nos podemos ver Podemos ir a algún lado Me moría de ganas Que me lo propusieras De ac As .. ¿Tú囲as? No Ha 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¿Bueno? ¿Hola? Sí, soy yo. ¿A qué no sabes? Tengo a dos viejos tontos que se están peleando por mí. Ah, ¿verdad? ¿No me creías capaz a esta edad? Pero ya ves, las mañas no se pierden. Les voy a sacar hasta el último centavo. Bueno, no será mucho porque en realidad son unos muertos de hambre. Pero algo es algo. Además, me sirven de práctica para cuando me lance a conquistar a los que sí tienen fortuna.